La Casa Grande de la Abogacía Portomiqueña Se desarrollará alrededor de cinco temas centrales. En primer lugar, los riesgos y preocupaciones entre los abogados y las abogadas jóvenes dentro de la práctica federal en Puerto Rico. En segundo lugar, el acceso a la justicia en el Tribunal del Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Tercero, su rol dentro de la Judicatura y la Academia. Cuarto, los casos insulares y la ley promesa. Quinto, el asunto de seguridad pública y la reforma policial en Puerto Rico. Y por último, las preguntas del público en general. En cuanto a las preguntas del público, se están repartiendo en este momento por miembros de la Comisión de Abogados y Abogadas una tarjeta en blanco para que ustedes puedan desarrollar su pregunta y entregarla a la mesa. Así que, en lugar de estar pronto usted tenga su pregunta, la puede redactar en la index 4 que se está adoptando ahora mismo y luego entregarla en la mesa de registro para así canalizarlas a los finales del mundo de esa mañana. Así que, para comenzar con esta actividad, quiero hacer hincapié en que esta actividad es oficiada por la Comisión de Abogados y Abogadas Jóvenes y la Comisión Especial del Presidente para Asuntos del Indigno Federal. Quiero pedir, en este momento, que se pongan de pie los miembros de la Comisión de Abogados y Abogadas Jóvenes que nos acompañan en la tarde de hoy. Un fuerte aplauso. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias a todos por su atención. Hoy nos acompañan con su presencia varios invitados especiales, entre ellos el Honorable Edgardo Rivera García, juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias. Se encuentra con nosotros el Honorable Juez J. García Grego. Se encuentra también con nosotros el Licenciado Pato Toledo, expresidente del Colegio. También nos habla con su presencia el Licenciado Marcantoni Nurela, expresidente del Colegio de Puerto Rico. Se encuentra también dos colegas que compartieron conmigo en la Rueda de Derecho, que son oficiales jurídicos del juez asociado, Edgardo Rivera García, dos colegas y compañeros aquí en la Piro, Javier C. Rodríguez y Mabel Sotomayor. Y, no menos importante, el Honorable J. García García García. También se encuentra con nosotros el juez que indica la Rueda. Un fuerte aplauso. En la tarima se encuentra con nosotros el colega, licenciado Juan Matos de Juan, y la vicepresidenta de la Comisión de Abogados y Abogadas Jóvenes, la licenciada y colega Elizabeth García Torre, expresidente del Colegio. Así que, vamos al mando, como dicen por ahí. Ahora les dejo con el uso de la palabra al presidente de esta institución del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, el licenciado, Edgardo Manuel Román Espada. Muy buenas noches. Me da mucha alegría poder saludarles, y de manera muy especial, además de los distinguidos invitados y públicos presentes, quisiera saludar al Honorable Juez Presidente de la Corte Federal para el Distrito de Puerto Rico, el Honorable Juez Gustavo Gelpí, a quien agradecemos su gentileza de habernos recibido en despacho hace unos meses atrás, y también la gentileza de haber estado disponible para compartir este evento, y en particular para compartir con los abogados y abogadas jóvenes pertenecientes a esta institución. El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, en muy pocos meses, cumplirá 179 años. Desde su fundación, este ilustre colegio se ha destacado por la defensa de la abogacía, la promoción del derecho, y el compromiso inquebrantable por el mejoramiento de la vida de cada habitante de Puerto Rico. A lo largo de su existencia, hemos promovido el diálogo franco e inteligente, las acciones concertadas y las denuncias de violaciones de derechos fundamentales. Estas actuaciones han traído duras consecuencias para nuestra institución, como la de colegiación e incluso la cárcel para algunos de sus integrantes. Decenas de sus constituyentes, de nuestros constituyentes y dirigentes, fueron encarcelados por luchar por la paz de Vieques. Nuestro siempre bien respetado y querido presidente, licenciado Valdo Toledo, que se encuentra aquí en sala, fue encontrado en curso en desacato e ingresado al centro de detención federal en Guaynabo. Hoy afirmamos con orgullo pertenecer a una institución profesional, gremial y comprometida con el país que habitamos. Hace apenas cuatro meses comencé esta jornada. Desde entonces, hemos adoptado una agenda múltiple en la que resaltamos la capacidad y la urgencia del diálogo. En este mismo edificio, hemos conversado y escuchado a feministas, a miembros de la comunidad LGBT, a soberanistas, a escritores, a deportistas, a defensores de los derechos humanos de la niñez, a agricultores, a galleros, a juristas comprometidos con los derechos de los animales, y muy recientemente expertos en los temas de violencia y criminalidad. Los diálogos con abogados y abogadas en cada una de las 14 delegaciones, con jueces y juezas del Tribunal Supremo de Puerto Rico, incluyendo la jueza presidenta, así como funcionarios y dirigentes de otras ramas del gobierno, han posibilitado compartir las preocupaciones y propuestas de la abogacía en relación con el sistema de justicia. No le tememos al diálogo, por el contrario, lo promovemos y valoramos como una herramienta de justicia social. Este evento nos permite dar continuidad a ese diálogo indispensable que demanda el país. Tendremos como principales interlocutores a integrantes de nuestra Comisión de Abogados y Abogadas Jóvenes, lo que le da ciertamente un valor añadido a la experiencia. La honestidad y la franqueza son cualidades indispensables para iniciar una conversación fructífera. Esta institución y su antecesora han tenido varios tropiezos históricos con la Corte Federal. De ello no hay duda. Y ello motivo por la relación colonial de los Estados Unidos y Puerto Rico. Mencionaré algunos eventos que me parece importante y quizás los podamos retomar en la conversación. La entonces Asociación de Abogados de Puerto Rico insistió en los años 1914 y 1917 la supresión de la Corte Federal. En el 1973 la Junta de Gobierno de esta institución hizo lo propio señalando que la Corte de Distrito había sido impuesta contra el deseo manifiesto de abogados del país. en el 78 hubo otra expresión esta vez en contra del aumento del número de jueces federales. Y en el 83 en el 1983 la Asamblea General del Colegio aprobó una resolución solicitando su eliminación. Esas expresiones trascienden el funcionamiento de la Corte Federal y se explican por la subordinación política impuesta desde Washington. A pesar de ello a pesar de esas declaraciones la abogacía compuesta y participante del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico ha tenido ocasión de dialogar y escuchar a jueces federales e inclusive de felicitarlos. Anteriormente nos honró con su visita aquí en este mismo salón el juez Juan R. Torrueyas quien nos acompañó en una de nuestras asambleas previamente en otra de las asambleas ya hace cerca de 30 años la entonces jueza no del Supremo sino jueza recuerdo del apelativo sin más no me falla la memoria Sonia Sotomayor nos acompañó y fue una juez una de las personas ponentes en una de nuestras asambleas y a ella cuando tuvimos conocimiento de la designación como jueza del Tribunal Supremo se le envió de inmediato un reconocimiento y felicitación de esta institución Señor juez Elpi estamos atentos a los resultados de casos ante su consideración referentes a la reforma de la policía el trato desigual a beneficiaros del seguro social a la solicitud de pena de muerte y a su opinión sobre la vigencia de los casos insulares la abogacía ve en ellos una extraordinaria oportunidad de hacer justicia y de trascender a la retórica del poder metropolitano reiteramos nuevamente la bienvenida a la institución y agradecemos su presencia muchas gracias buenas noches muchas gracias señor presidente antes de continuar la comisión de abogados y abogadas jóvenes desea reconocer a miembros de la junta de gobierno que se encuentran con nosotros en la noche de hoy y también a los que próximamente se unirán al gremio profesional y juramentarán el 19 de febrero a unos colegas que han aprobado la revalida así que bienvenidos a su casa felicidades anticipadas y nos esperamos aquí pronto a la galera rubio gracias muchas felicidades de parte de todos aquí sin más preámbulos le dejo con el licenciado Daniel Matos quien tendrá a su cargo la semblanza del honorable del honorable juez el pi abranca bueno ¿me escuchan? bueno buenas noches primero que todo me uno al saludo protocolar para mi es un honor y un verdadero placer que me hayan dado la tarea de presentar al honorable juez Gustavo del Pi así que ahí vamos el honorable juez Gustavo del Pi nació en San Juan Puerto Rico en 1965 para el 1987 obtuvo su bachillerato en artes con especialidad en historia de la Universidad de Brandeis y luego en 1991 recibió su Juris Doctor de la Universidad de Suffolk en Boston ese mismo año fue admitido a la práctica en el estado de Massachusetts para el 1992 fue admitido en la práctica aquí en Puerto Rico entre 1991 y 1993 nuestro invitado se desempeñó como oficial jurídico del juez Juan Pérez Jiménez luego del 93 al 96 fungió como asistente del defensor público federal más adelante en su carrera en el 1996 fue designado como asesor especial en la comisión de sentencia de los Estados Unidos en Washington DC próximo año en el 1997 regresó a Puerto Rico y comenzó a trabajar inmediatamente del Departamento de Justicia de Puerto Rico donde fungió primero como asistente en asuntos federales para el procurador general y luego como fiscal general adjunto en la oficina de asesoría jurídica del Departamento de Justicia en el 1999 el gobernador Pedro Rosselló lo nombró como procurador general de Puerto Rico cargo que ocupó hasta el año 2000 para el 2001 el honorable juez se reunió al Departamento del Litijo del Buffet de Maconel Valdés su estadía allí fue muy corta ya que ese mismo año fue nombrado juez magistrado de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico en el año 2006 el presidente George W. Bush con el consentimiento del Senado Federal lo nombran a la posición de juez de distrito para el Distrito de los Estados Unidos de Puerto Rico recientemente fue nombrado en abril de este año el del año pasado como juez presidente del Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico por último pero no menos importante el juez del Pi es un ávido fanático del balacerto especialmente de los cangrejeros de Santurce a lo que me uno de los Celtics de Boston y los equipos naciones de Estados Unidos y Puerto Rico además es coleccionista de cómics incluso su cita favorita proviene de la famosa historia que todos conocemos de Spider-Man el cómic de 1963 y cito con gran poder también debe haber gran responsabilidad con ustedes el juez presidente del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico Gustavo del Pi muchas gracias Daniel entre balanceristas se entienden ahora para brevemente recordarles que en la mesa de registro se estará recopilando las index cards que se le dieron con las preguntas que se generen durante el conversatorio así que lo vamos a anunciar próximamente el momento cumbre para poder dejar todas las preguntas en la mesa así que sin más preámbulo demos inicio al conversatorio muchas gracias a todos por su asistencia este verdad perfecto juez bienvenido al colegio de abogados y abogadas como se siente usted como juez presidente visitar a esta institución y segundo que usted nos tiene que decir a nosotros bueno muy buenas noches a todos gracias a todos por estar aquí jóvenes no tan jóvenes y no tan jóvenes pero todos siempre jóvenes de corazón pues yo creo como juez presidente en particular digo y como juez de distrito pero ahora como juez presidente para mí es un honor y yo creo que es una obligación venir a esta actividad y otras actividades en el futuro creo que es una oportunidad luego de dialogar con el nuevo presidente con el licenciado Mato de básicamente aquí en Puerto Rico todo el mundo no sea solo el tribunal federal los que practiquen los tribunales estatales todos y respectivamente la ideología pues compartir en un foro en este tipo de foro igual que yo lo he hecho muchos años en la academia creo que es una gran oportunidad para todos nosotros compartir intercambiar ideas yo poder hablar lo más que pueda siempre y cuando los canales de ética me lo permitan y creo que hacía tiempo que no venía aquí me siento nuevamente en mi casa así que muchas gracias por haberme invitado el placer es nuestro señor juez le pregunto señor juez usted fue presidente del federal bar o es presidente del federal bar de Puerto Rico no sí yo fui presidente del federal bar association primero del capítulo de Puerto Rico subí empecé de vocal subí estuve varios años en el 2000 fue presidente del capítulo de aquí luego que terminé aquí seguí me metieron en la cabeza mira porque no eres vicepresidente a nivel del circuito a nivel nacional fui allí estuve años y después empecé a subir otra vez la escalera nacional y pude ser presidente a nivel nacional soy la segunda persona de Puerto Rico el primero fue Rosel del Toro que hizo lo mismo y fue el que me metió todo esto en la cabeza no está aquí pero el socio de él está aquí así que pero creo que fue una oportunidad muy buena a nivel nacional a nivel local también tuvimos un momento un capítulo que tenía casi mil miembros a nivel nacional llegamos a tener 19 mil miembros y fue una experiencia muy buena porque igual lo que digo de compartir y confraternizar e intercambiar ideas y respectivamente cómo uno piensa qué religión uno tiene por quién uno vota qué comemos qué vemos en el cine qué leemos en el Federal War yo me di cuenta de verdad por ejemplo cuando yo fui presidente había un grupo que eran de abogados marítimos vamos a tener una división y consiguieron 20 firmas empezaron la división la sección es bien grande también yo poco después de irme también se hizo una división para los abogados GLBTQ también y eso lo que muestra es que las asociaciones deben ser inclusivas más aún de tener grupos particulares o un solo modo de pensamiento y eso yo creo que ha sido el éxito del Federal War Association hay por ejemplo una sección de indios americanos y de las conferencias más grandes que se hacen allí anualmente es la de los indios y van 2.000, 3.000 personas y es una cosa que es interesante porque yo no sé mucho de eso pero al haber ido a estas conferencias pues comparten igual que me hablan háblame de Puerto Rico compárame a Puerto Rico con las tribus y entonces allí por ejemplo uno ve fiscales abogados de defensa compartiendo porque el interés ahí es el mejoramiento de los tribunales federales para los que postulan allí que es la mejor la mejor calidad de abogacía que se puede dar los mejores entrenamientos y vamos a enfocarnos en los abogados y los jueces y cómo mejorar las relaciones y que el sistema funcione como debe funcionar y eso es el gol debo entender entonces que su apreciación es que como reunidos en gremio somos más fuertes como clase otogada y le pregunto usted está colegiado actualmente no está colegiado y si no ¿por qué? No, yo en Puerto Rico yo no estoy colegiado soy miembro del Federal Bar Association voluntariamente y del Massachusetts Bar Association en Puerto Rico yo llegué a un momento que me descolegié era siendo juez no era cuando era voluntario lo que pasa es que una de las cosas también que es que la ley que crea el colegio de abogados dice que es para efectos de la abogacía y los jueces federales es un delito menos grave postular o practicar la abogacía yo entendía que estaba violando esa ley varios de mis colegas también se dieron de baja al Tribunal Supremo de Puerto Rico hicimos unas peticiones y dijimos no estamos postulando se nos prohíbe postular la abogacía así que pedimos pedimos salirnos y no hay jueces que son colegiados creo que hay uno o dos que siguen colegiados la jueza Cerezo es colegiada y el doctor tanto la jueza Cerezo como el doctor Ruella son colegiados todavía muchas gracias continuamos con el primer tema si alguien nos puede ayudar acá con los micrófonos ¿verdad? para no tener que ahora sí pues gracias por estar aquí con nosotros ¿verdad? los abogados jóvenes y rápidamente queremos entrar ¿verdad? a los retos retos y preocupaciones que los abogados y las abogadas jóvenes dentro de la práctica federal de Puerto Rico sabemos ¿verdad? que la admisión a la práctica de la abogacía dentro del foro del foro federal depende de la aprobación de un examen de reválida por ende el gremio de abogados y abogadas ¿verdad? que tiene admisión a esta práctica es uno pequeño y a veces exclusivo nosotros acá buscando un poco de datos ¿verdad? conseguimos que el 24% de los examinados ¿verdad? de la última reválida aprobaron este examen y nosotros queremos saber le preguntamos ¿a qué usted cree que se debe este por ciento este 24%? bueno este 24% y yo estuve muchos años en el comité de reválida el juez García Gregori que está aquí entiendo que también estuvo la juez Carreño está también el problema que hay y ese por ciento tan bajito aquí los abogados se graduan de leyes los jóvenes o no tan jóvenes pero los que se graduan estudian para la reválida de Puerto Rico estudian tres meses se fajan la pasan la primera si no la segunda pero le dan se entrenan como si estuvieran entrenando Rocky Balboa para ganar el campeonato luego el problema que pasa es empiezan a trabajar la reválida federal unos meses más tarde hay que estar admitido y el problema yo lo que he visto y yo di el curso de reválida unos cuantos años también la gente lo que pasa que estudia quizás dice ya yo pasé la difícil esto es un guame y estudian quizás una semana dos días antes y no es así hay que estudiar por lo menos un mes antes leerse todos los códigos estudiar los mamotretos y eso es lo que yo entiendo que pasa va mucha gente que dice ah déjame ver si la paso porque como es mediodía y estoy admitido y yo creo que es que no lo cogen tan en serio yo creo que si todo el mundo lo cogiera más en serio quizás sería 60 70% el examen es casi todo multiple choice y una de las cosas es que nosotros el comité que evalúa a veces hay una pregunta que alguien objeta y si esa pregunta esa persona coge los dos puntos porque estaba mal hecha todo el mundo se beneficia así que como digo no es un examen imposible pero yo mismo siendo juez si yo lo cojo mañana el licenciado Matos si lo coge mañana posiblemente nos colgamos menos en lo criminal sacamos en lo criminal bien no pero hay cosas hay partes como quiebra hay apelación hay un montón de cosas que uno tiene que repasar la regla y no es una cosa que se hace desde la noche a la mañana así que parte de la otra pregunta es retos para los abogados jóvenes en la corte federal una de las cosas que mencionan es que hay un examen este examen no es único en Puerto Rico el distrito de Roday no lo tienen yo creo que hay varios distritos a nivel de la nación que lo tienen y es porque la práctica local muchas veces es muy distinta a la federal y el abogado criminalista puede ser el mejor abogado criminalista que yo tengo muchos amigos que dicen yo no postulo allí porque como es distinta estoy acostumbrado de una manera y voy allí pues no le hago un favor a mi cliente hay abogados que brincan van de un foro para otro pero no son muchos pero es porque es muy especializado antes la revalida de Puerto Rico tenía la pregunta que era la pregunta de jurisdicción federal eso se quitó hace muchos años por eso en cierto modo creo que fue cuando había sido los 80 se empezó el examen federal y era para asegurarse que los abogados que posturan allí especialmente los casos criminales fueran competentes y a nivel civil también porque uno tampoco quiere abogados que después lo que están llegando son querellas que no entienden los procesos pero es un foro limitado pero está limitado no hay límite lo que pasa es que es limitado el número personal que solicitan y se hacen miembros pero yo ahora mismo bueno yo entré hace 30 años casi yo era 27306 yo creo que por 30 y pico de mil abogados que han sido admitidos así que literalmente como digo quizás ahora hay más abogados que toman la revalida pero yo creo que el abogado que quiere postular allí y a veces hay abogados que nada más ven un caso o dos están admitidos y hacen tremendo trabajo es cosa de prepararse y esto es un consejo de abogados jóvenes hay que prepararse para todo esto no es llegar a la vista y hoy en día también uno está viendo es mucha más informalidad yo cuando empecé a postular el licenciado también hace como 30 años si teníamos una vista a las 9 de la mañana llegábamos al tribunal a las 7 y no estábamos en la cafetería y estábamos en sala a las 8 a la que abriera la sala uno está viendo ahora llegan llaman estoy un poquito tarde y hay que ser bien formal hay que estar el juez Pérez Jiménez tiene unos cuentos famosos en casos civiles que una vez llega un abogado y están escogiendo el jurado y el otro o habían escogido ya el jurado el abogado no se apareció y el juez le dice bueno empieza el contrainterrogatorio porque ya empezaron los testigos así que hay que estar bien preparado hay que estudiar hay que leer todo lo nuestro es electrónico una de las desventajas de lo electrónico es que todos ustedes los más jóvenes especialmente están acostumbrados a textear a contestar enseguida a los chats y a veces alguien radica una moción y uno ve a los 20 minutos que alguien se opone usted tiene unos días para contestar tiene que pensar lo que dice todo lo que está escrito a veces y no puede ser no puede ser informal tiene que ser con mucho respeto y hay que prepararse no hay no hay no hay no hay otra manera el que no el que no va preparado gane y una de las cosas esto yo lo oí del licenciado hace muchos años que está empezando yo era abogado todavía soy abogado pero estaba postulando el licenciado John Nevares que es el yo le decía yo lo molestaba tú eres el cuñado del gobernador Rosselló ahora yo le digo tú eres el tío del gobernador pero él me decía él siempre decía hacer una reputación y no solo en el tribunal federal en el tribunal estatal o cualquier foro la reputación no le puede tomar 10-15 años en tener una buena reputación pero uno puede en 5 minutos perder esa reputación y eso lo tenga que tener en mente en el tribunal federal a nivel estatal por ejemplo usted puede postular en San Juan lo regaña un juez forma un un reperpero en la sala ese juez mañana está en Guayama o está en Ponce no se acuerda no conoce a los otros jueces compañeros se retira los jueces en la corte nuestra están nombrados vitaliciamente somos pocos vamos a estar allí el que postula en el foro son chismosos dice el licenciado Mato pero digo igual que cuando tenemos y a veces tenemos reuniones de jueces por ejemplo yo puedo estar con el juez García y digo mira el licenciado Sepúlveda vino a mi sala y que bien argumentó este caso no le di la razón lo perdió pero a la verdad de gusto tener este abogado y él puede decir si yo lo he tenido y los otros igual que pasa lo inverso así que es bien importante como digo estudiar mucho estar a tiempo practicar estar preparado y como digo ya en los viejos tiempos no podía ser abogado ante un jurado y sacarse las cosas de la manga hoy en día no hay muchas reglas a nivel local a nivel federal todo es por jurado casi todo casos civiles casos criminales si usted va a dar un caso por jurado tiene que prepararse tiene que saber las técnicas del litijo ante un jurado no es lo mismo que práctica apelativa y yo me acuerdo una vez yo tuve un caso civil no voy a decir pero un bufete muy bueno de Puerto Rico el caso fue para jurado para juicio por jurado y el abogado en el closing argument al final lo que estaba haciendo era leyendo una moción de sentencia sumaria eso al jurado lo duerme un jurado lo tiene que mantener yo una vez tuve bueno ha habido casos de abogados la primera vez que ven un juicio pero se preparan y básicamente es como tener un jurado es como ser una vez este fue no fue ante mi el caso pero el licenciado Roberto Prats yo le asigné un caso de oficio no lo vi yo porque hubo un consentimiento y se vio ante magistrado pero yo me lo encuentro una semana antes me dice estoy yo no tengo que ir al baño me da un miedo a un frío olímpico yo le digo mira Roberto tú tienes ocho jurados tú fuiste político tú ganaste elecciones tú le has hablado a miles de personas ocho es fácil los miras en los ojos pero déjale saber que tú estás agradecido que tienes un trabajo que hacer y argumenta tu caso y a veces lo vas a ganar a veces lo vas a perder y fue un caso de oficio y lo ganó y era un caso que estaba bien cuesta arriba que me habían revocado y lo habían devuelto para que fuera juicio así que como digo eso muestra la preparación y es un caso de dos o tres días pero creo que es importante eso estar bien preparado siempre al día leer estudiar ser respetuoso con los compañeros y como digo no reaccionar por instinto como si fuera un texto pues usted y yo somos exalumnos del Defensor Público Federal ¿qué consejo usted a los compañeros jóvenes del Servicio Público sea en el Ministerio Público o sea pues en la excelentísima defensa ¿qué consejo a los compañeros del Servicio Público? y este es un chiste de abogado de defensa yo no lo veo así ya pero cuando son abogados de defensa todos desde carrera pues le dicen al Ministerio Público el presidente de la Fiscalía Federal siempre dicen en el lado oscuro de la fuerza la Fiscalía dice lo otro no pero el consejo el que quiera hacer Servicio Público aquí yo sé está la juez Carreño el magistrado Marshall Morgan el juez Lamut fue trabajado en Fiscalía Federal muchísimos años también y yo creo bueno también ha dedicado su cartera al Servicio Público pero básicamente como abogado yo creo hoy en día uno de los problemas es que el Departamento de Justicia ahora con la Ley Promesa con todos los cortes presupuestarios antes de la Ley Promesa no se está no quedan casi abogados antes el consejo que se le decía a todos los abogados vaya a ser Departamento de Justicia dos o tres años mojese los pies lo van a mandar al Tribunal Municipal ya no existe distrito al Tribunal Superior va a ir a Ponce hoy mañana va a Aguadilla va a haber juicios aquí va a haber esto le van a dar el expediente el mismo día pero así se aprendía eso desafortunadamente no se puede hacer mucho ya también estaba antes decía vete a la sala a la Sociedad de Asistencia Legal pero no hay muchas posiciones tienen recortes presupuestarios lo mismo la fiscalía antes era muy fácil con un año de experiencia uno lo podía nombrar fiscal especial y después hacía un buen trabajo y respectivamente la administración usualmente si había varias plazas lo nombraban fiscal había un turnover ahora no lo hay pero los que pueden hacer servicio público yo se los recomiendo a todos especialmente si es algo con litigio porque aprenden mucho la ventaja del Defensor Público Federal es nosotros teníamos los clientes y los representamos igual que si nos pagaran un millón de dólares pero teníamos los recursos pero no teníamos que estar facturando es como lo dijo yo traje el Departamento de Justicia era mejor que un bufete porque no hay que facturar no es el trabajo que hay que hacer da la milla extra pero no es pensando que si tengo que hacer esto porque el cheque siempre llega sea grande o sea pero es una experiencia yo creo muy buena antes en Defensor Público Federal una cosa que éramos cuando tú entraste eran como 8 abogados cuando estábamos 5 o 6 ahora hay 20 y pico de abogados antes era yo por ejemplo tenía que hacer el trabajo a nivel de instancia las vistas de fianza ir a la cárcel los juicios las apelaciones los aviascorpos había que hacer de todo investigar los casos nosotros no nos cruzamos él entró yo salí él entró pero era por ejemplo le decía mira Nando vente aquí porque necesito un testigo tú vas a salir en el video tú vas a entrevistar a las personas por si necesito un testigo para mí y todo el mundo tenía que trabajar así habíamos que ir a las yo me acuerdo una vez me metí en las magnolias en Bayamón que es un residencial público estaban listos para ejecutarnos allí uno veía y le dicen no, no, no estos son amigos de fulano que le están representando y entonces todo el mundo no se van las armas sacan la sopa que quieren comer el mejor almuerzo pero es una experiencia buena una de las cosas en los casos federales especialmente y esto a nivel nacional pero aquí en Puerto Rico el último año fiscal el porciento de alegación de culpabilidad fue 98.5 quizás el año pasado bajó a 97 pero en Puerto Rico es bien alto a nivel de toda la nación es como 93, 94 hay algunos distritos 92 que eso es guau pero cuando uno es abogado digo hay casos que van para juicio pero poco y los que van a juicio quizás es un 10, 12%, 15 que pueden salir absueltos y eso ocurre pero una de las cosas es los casos federales el FBI por ejemplo el FBI tiene todo grabado se hacen interceptaciones telefónicas como decía el web Pérez Jiménez como tú te vas a contrainterrogar en un video en una grabación telefónica cuando te ves tienen cooperadores son investigaciones no son casos reactivos a nivel de Puerto Rico hubo un arresto por una cantidad pequeña de droga entraron al apartamento pues se litiga eso es una cuestión de a nivel federal las conspiraciones las investigan un año dos años van cogiendo poco a poco alguien empieza a cooperar y básicamente cuando uno ve el descubrimiento de prueba y en casi todos los casos la cosa está mala para el cliente pues en lo federal el abogado federal que representa al cliente yo lo que digo es un damage control una victoria no se mide usualmente en absoluciones se mide por ejemplo si el cliente estaba enfrentando 20 años mandatorios y él le negoció un acuerdo que cogió 7 años de cárcel es una victoria si la persona estaba enfrentando a 5 a 10 años de cárcel y cogió un año de cárcel o 6 meses eso es una victoria y ese es el tipo de cosa que como dice en inglés advocacy como se dice en español el representar al cliente conlleva se enfoca mucho en la sentencia más que en la culpabilidad o no así que hay que verlo hay que verlo lo mismo el que es fiscal y lo mismo abogado de defensa esto no es un trabajito de nueva cincu esto es un trabajito de 7 días a la semana 24 horas al día los fiscales nosotros los jueces nos estamos volviendo locos por el cúmulo de trabajo tenemos dos vacantes esperemos que nos confirmen una pronto pero y los magistrados eso parece a veces yo digo a veces parece un ser mi carro porque entran los casos entran los casos yo por ejemplo lunes y martes usualmente sentencias y a veces son 15 20 sentencias el licenciado estaba en sala y es uno tras otro tras otro pero los fiscales también están trabajando y los hago defensa así que es hay mucha tensión hay que estar al día una de las cosas estar preparado al momento que yo le señalo la vista porque una de las cosas que a veces me pasa pues deme dos semanas más yo le diría yo te estoy dando tu turno en este momento para escucharte ven preparado para yo resolver porque es que si yo tú me ataponas yo te muevo me estás ataponando todos los otros casos una de las cosas desafortunadamente que nos está pasando es y esto había pasado hace 30 años atrás está volviendo a pasar hay tanta acusación criminal se ha federalizado tanto delito estatal que los abogados civiles si no consienten ante un magistrado para ver el juicio por jurado o no lo transan es casi imposible conseguir una fecha de juicio yo tengo casos civiles yo mira la fecha es tal el problema es que de pronto me caen tres casos criminales tienen juicio rápido hay que ver esos casos criminales y ese es el problema que el abogado civilista si no gana el caso en papel o lo transa el caso es bastante difícil el juicio estamos tratando de traer jueces visitantes pero como digo el cúmulo de casos y el trabajo es tanto lo criminal que yo creo que eso nos da el pie para el tema de acceso a la justicia así mismo le pregunto en cuanto a este tema vamos a utilizar una definición para que dé base a la discusión de este asunto acceso a la justicia es sinónimo del juez asociado Luis Estrella cierto tomamos la comisión tomó la definición que propuso el profesor Efraín Rivera en el primer congreso de acceso a la justicia y donde él define esto como un conjunto de condiciones que facilitan o dificultan el que determinados grupos o sectores puedan hacer un uso equitativo de los mecanismos para la prevención de la violencia y para la resolución de las controversias y le pregunto ¿qué esfuerzos actualmente está tomando el Tribunal Federal para adelantar este asunto del acceso a la justicia en Puerto Rico? Bueno déjame separarlo en casos civiles y casos criminales en los todos casos criminales existe en lo federal a nivel nacional el Criminal Justice Act es un estatuto que se creó en el 1964 la idea fue del secretario de justicia Bobby Kennedy el presidente Kennedy no le gustaba mucho la idea pero de pronto lo convenció y le gustó mucho y ahí es que lo asesinan así que la ley la firma Lyndon Johnson pero básicamente lo que ocurría es que antes había abogado de oficio pero usualmente lo que iba a pasar era como yo juez estaba aquí en la corte y ahí veo a este licenciado Cullar que hace quiebras hace algunos casos civiles Cullar ven te vas a un caso de asesinato y ese es el problema se están nombrando personas y no se les pagaba que tenían que tenían este tipo de casos se crea este estatuto para que se les compense a los abogados y los abogados que son criminalistas pues puedan coger estos casos de oficio porque el problema es que los criminalistas usualmente eran abogados que practican por su propia cuenta a menos que fueran casos de cuello blanco y por ejemplo si un criminalista está viendo 3, 4, 10 casos pro bono no puede hacer ingresos y le mata la práctica así que esto lo que crea es un método y hay fondos hay millones de dólares yo creo que un billón de dólares a nivel nacionalismo yo no sé si es más no tengo la cifra pero hay mucho mucho dinero y es para compensar a los abogados también no es solo compensar al abogado el abogado también por ejemplo el fiscal tiene a veces un investigador tiene un experto pues el abogado criminalista que necesita un perito o un paralegal para algunas razones lo justifica el estatuto el criminal justice act le cubre esos recursos y es para que haya parida entre la defensa y la fiscalía así que los abogados ganan creo que 138 la hora antes era 129 ha ido subiendo empezó en 10 dólares pero con la inflación ha ido subiendo 20 dólares el licenciado el licenciado Anglada también sabe que lleva años en el panel pero básicamente se crea un banco de abogados que postulan y digo los que están en el panel yo creo que hoy en día casi exclusivamente han postulado en la corte federal porque hay tanto y tanto casos nadie se hace millonario del panel pero también yo creo que el que lleva un tiempo tampoco se muere de hambre en el estatuto también se creó el defensor público federal como yo creo a finales de los 60 a principios de los 70 y cada distrito federal tiene una oficina del defensor público lo que pasa hay que tener panel especialmente en Puerto Rico porque hay tanto caso y uno tiene dos acusados el abogado lo primero que tiene que decirle es la opción tú quieres cooperar te puede salir mejor hay una oferta y él tiene dos clientes uno quiere cooperar otro no pues no lo puede representar así que siempre se trata de nombrar abogados distintos y por eso es que el panel se nombra pero todos los casos criminales aún para delitos graves otra cosa también también tú tienes que con acceso a la justicia a veces citan tarjetas o testigos al gran jurado el que va al gran jurado le pide al tribunal nómbrame un abogado y ese estatuto provee que se le nombre un abogado desde que va al momento del gran jurado que muchas veces le va a asesorar levanta la quinta o pide inmunidad así que en cuanto a lo criminal a mí no me preocupa en lo mínimo el acceso a la justicia lo hay lo mismo a nivel apelativo también hay un panel apelativo y paga paga decentemente en lo civil es distinto porque no hay lo mismo con lo que ocurre en Puerto Rico estaba servicios legales pero los fondos varían a veces esas asociaciones llevan a veces algunos casos pero no tienen los fondos para llevar todos los casos lo que sí en la corte federal tenemos un panel pro bono y de abogados voluntarios y ahí sí caen bueno una cosa en lo criminal los bufetes grandes la jueza Aida Delgado cuando fue juez presidenta antes que yo literalmente obligó y le torció el brazo a los bufetes grandes que tuvieran dos o tres abogados que pudieran servir de abogados de oficio en los casos criminales y se entrenaron para esto yo sé que por ejemplo en Macón, El Valdés no sé en qué otro bufete grande hay siempre y esto es para cuando aquí a veces hay redadas de 130, 140 personas se necesitan abogados y de ahí pues también se buscan cuando es necesario en lo civil hay una regla local o los jueces acordamos es un programa pro bono y hay un panel de abogados pro bono y se derrota y se nombran distintos abogados no se compensan se les puede reembolsar hasta creo que 5 mil pesos en gastos como fotocopias y algunos gastos y muchos de los estatutos federales civiles si el abogado gana el caso y aquí yo vi al licenciado Eliseral Darondo que le ha llevado a casos demandantes esos estatutos tienen una sección de honorarios de abogados así que si uno prevalece tienen los honorarios en mi sala mi práctica es que usted no ve a nadie pro se una vez radica en cualquier caso pro se o como demandado o demandante yo por mi cuenta siempre le nombro un abogado y yo creo eso es muy importante no puedo hablar de los méritos del caso de Baello pero Baello fue un caso que entró él era demandado estaba pro se y yo como le nombré abogado y creo que fue algo muy importante en ese caso porque un bufete haciendo el trabajo pues radica alegatos puede responder a los alegatos ir a las vistas orales o una persona que no sabe de derechos no podría defenderse así que creo que eso es muy importante y como digo yo no tengo yo creo si el juez Luis Estrella estaría muy satisfecho con nuestra jurisdicción como todos aquí conocemos los procesos en el tribunal federal son en el idioma inglés ya se ha uniformado en todos los tribunales de distrito federal le pregunto los procedimientos en el tribunal específicamente qué medidas se toman para la ciudadanía que no domina el idioma inglés y en específico qué medidas usted como juez ha tomado motu pro para que se le garantice el debido proceso de ley específicamente en esos casos criminales que son los más complejos bueno en los casos criminales nosotros tenemos una serie de intérpretes certificados así que todo caso criminal no es que el abogado habla inglés y la persona no sabe lo que está pasando hay una traducción simultánea y la persona pues entiende lo que está pasando hay veces que también puede tener un familiar o alguna persona que viene a verlo a veces hay cosas de que piden mira tenemos los audífonos adicionales eso se hace en ocasiones pero la persona acusada siempre va a entender todo lo que está pasando yo una de las cosas que es importante esto no es porque lo queremos hacer esto es una ley federal se llama la ley Johnson no es la ley Johnson de la ciudadanía del 17 de 1917 esta es otra ley Johnson que dice que todos los procedimientos en todos los tribunas federales tienen que ser en el idioma inglés y es para que haya uniformidad yo de las medidas que he tomado y como digo todo tiene que ser para el récord en inglés pero ha habido algunos casos que por ejemplo yo estoy sentenciando a una persona y a veces le doy una aprobatoria o le corto la sentencia y yo tengo que explicarle a esa persona para que entienda lo que le estoy diciendo y la seriedad o a veces una persona que yo no revoco la aprobatoria pero a la próxima se la voy a revocar a veces yo le tengo que hablar en español porque en inglés con la traducción lo va a perder yo lo que hago en esos casos le digo al intérprete yo voy a hablar en español pero para el récord me tienes que traducir al inglés para que el récord esté en inglés que es lo importante el récord así que yo de esa manera en algunos casos lo hago en español los casos también en los casos por ejemplo de la reforma de la policía yo tengo otro caso que también otra reforma de salud mental a veces vienen a deponer personas que en español y si lo hacemos mediante traducción se pierde parando para hacerlo en inglés español se pierde la sustancia yo en esos casos lo que hemos hecho es tipo Naciones Unidas una casetita allí con el traductor con los audífonos la taquígrafa con los audífonos y yo hablo todo en español con la otra persona el diálogo en español pero todo se está grabando para el récord en inglés y después las partes tienen 10 días para revisar y que no haya ningún error eso es lo más que yo podía hacer hubo una movida como a principios de los 80 para ver si se podía hacer los procedimientos aquí en español el más que defendió eso y fue hasta el congreso y casi era comisionado reciente en ese entonces fue Baltasar Corrado del Río si ven las transcripciones de esa vista se ofendió con un legislador de yo no sé de Alabama o de otro sitio y parece que que él eso jura que se iban a caer a galletas y Baltasar decía que es un vestigio del colonialismo se los comió vivos a todos había el juez presidente en ese entonces que era el juez Hernán Pesquera también estaba a favor y que le entiendo que en ese entonces casi todos los jueces estaban a favor el juez Torruella entendía que tenía que ser inglés en ese entonces no había internet uno de los issues era y el juez presidente del circuito el juez Coffin objetaron porque el problema es que a veces había que haber apelaciones de la noche a la mañana interlocutorias y tenía que estar el récord en inglés y las traducciones entonces tomaban más no había esa traducción simultánea como hoy en día que hoy sería más fácil pero habría que legislar y eso pues en ese entonces se intentó y como digo el que quiera buscar esos récords legislativos están yo los tengo el licenciado el otro día en mi oficina pero sí se trató eso pero aparte de eso mientras no cambie eso sí para los jurados es verdad se limita el número de personas que caen en el pool de posibles jurados lo que es interesante esto se ha llevado al circuito varias ocasiones en casos criminales casos civiles ninguna de esas reclamaciones ha llegado muy lejos yo desde mi perspectiva lo que he visto es porque no es que por ejemplo se dice ah nada más son los de Guaynabo y los de San Juan que van a escuelas privadas y el resto de la isla no yo he visto personas de toda la isla ha habido personas residenciales personas que son militares amas de casa pero lo que le pasa es que tienen que saber inglés y tienen que entender inglés en sí yo he visto de toda la isla nosotros tenemos a veces jurados de Vieques Cabo Rojo que se tienen que quedar le tenemos que buscar hospedaje porque es lejos así que de que hay un un cross section de la comunidad si lo hay de que podría haber más potenciales jurados pues si los podría haber si lo definirían si fuera en español como en como a nivel de instancia las listas nuestras son las mismas de los tribunales estatales vienen de las listas electorales y ahora en este cuatremio también se añadió para que sea de transportación y obras públicas de las por el que saca las licencias pues con este sistema nuestro nuevo que hay ahora pues también pero es una regla que tienen que saber inglés pero fíjese juez yo me pregunto y yo viéndolo como criminalista que es a lo que me dedico la práctica penal cuán representativo es del del pueblo el jurado que solamente habrá leído mi inglés en mi comienzo de mi de mi carrera yo tenía una práctica criminal activa representación criminal no una práctica criminal activa en el tribunal superior y allí cualquier hijo de vecino lo han parado ha tenido una interacción positiva o negativa con la policía la vivencia es otra mientras que el jurado promedio en el tribunal de distrito no tiene esa vivencia todo lo contrario yo comprendo lo que usted plantea pero mi experiencia como abogado de defensa es que el jurado que yo tengo no refleja a Juan del Pueblo de Caimito que a lo mejor lo paró un policía inadecuadamente excepto cuando tu cliente sale absuelto excepto excepto en esa circunstancia excepto en esa circunstancia ya ha tenido soluciones así que excepto en esa circunstancia es un tema interesante otra cosa que yo se ha considerado utilizar el mismo sistema de traducción que se le provee a los acusados para que se puedan traer personas que no dominan el idioma inglés pero que la misma traducción que es veraz que es verosímil que es vectiva y que es instantánea se le provee a esos jurados y de tal manera podamos ampliar el océano de jurados potenciales a mi eso nunca se me ha planteado una de las cosas interesantes también es los jurados también cuando hacen preguntas quieren una instrucción tienen que pedirlo en inglés no pueden pedirlo en español pero como digo nunca nunca eso se me ha planteado de esa manera una cosa que yo creo que es un fenómeno esto es más sociológico denle 20 o 30 años si ustedes ven hoy en día el hijo mío está en una escuela pública se graduó ahora y yo pensé que allí los compañeros él había estado en una escuela privada el inglés del buenísimo y yo digo pues va a tener un inglés superior al de muchos estudiantes allí uno va yo he ido las pocas veces que he ido a la escuela porque obviamente ya a esa edad no le gusta que uno pase por allí pero los compañeros de una beba en un get together o algo están todos hablando en inglés y muchos de ellos no aprendieron inglés hasta que llegaron a séptimo grado lo que pasa hoy en día con la tecnología la televisión todos los medios que hay todos estos muchachos hablan inglés como si salieran del Bronx hasta con cosas que ni en Puerto Rico saben y es porque están viendo están constantemente viendo cosas en inglés así que yo posiblemente quizás eso es un fenómeno que dele 20 años 10 años no va a ser un problema tan grande pero obviamente como digo son cosas que hay que plantearse y a veces hay que llevarlas en apelación llevarlas legislativamente al congreso lo veo bastante difícil hoy no sé si vieron que ya demócratas y republicanos dijeron que la ley Jones que el comité este que no van a ser excepciones la de cabotaje así que como digo es difícil a nivel congresional pero como digo yo no descarto ni garantizo que los méritos de pero como digo es un issue yo creo interesante y se puede explorar otro tema de acceso a la justicia de nuevo de la visión del abogado penalista el ministerio público la fiscalía federal cada día más radica acusaciones de 40 50 60 acusados cuando yo empecé la práctica en el 92 en DC tenía hasta un piso entero vacío hoy en día en DC están durmiendo casi dos a veces tres por celda los alguaciles federales alquilaron el A706 creo que en Bayamón en Bayamón una de las cárceles del complejo de reacción de Bayamón pero lo más preocupante desde el punto de esta defensa es cuando se sacan a los acusados de Puerto Rico para cárceles de BOP del negocio de prisión federal en la Florida en Georgia o cárceles privatizadas y eso no es un fenómeno exclusivo de Puerto Rico eso pasa en Hawái pasa en otros estados que no hay cárcel federal y por ejemplo alguien puede estar en Alabama y en esa parte de Alabama no hay y lo tienen en Mississippi a varias horas de hecho los acusados federales en las Islas Vírgenes nunca han tenido duermen en DC están en Puerto Rico y en otros lados también pero yo me tengo preocupado por los míos la pregunta sería no se restringe al estar el cliente fuera del país y yo solamente poder me comunicar con él mediante el sistema de videoconferencia especialmente en los casos de oficio donde el cliente pues ese es el abogado que te tocó y no tuviste la oportunidad de conocerlo bien de tu escogerlo de tú decidir este es el que yo quiero está lo más cual el cliente lo sacan y la oportunidad de crear esa relación abogado-cliente pues se limita porque la persona está afuera ¿qué está haciendo el tribunal? lo que primero la primera pregunta sería si usted lo ve como un problema de acceso a la justicia esa comunicación limitada que es consecuencia de sacar a los clientes de Puerto Rico y qué desarrollos está tomando el tribunal si alguno para tratar de obtener que los confinados se queden en Puerto Rico de una u otra forma bueno una 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 de las cosas que yo he tratado de hacer porque aquí una de las cosas que yo me percaté a veces hay mucha persona que por ejemplo está se declara culpable pero no es sentenciado quizás que están cooperando están mucho tiempo o están en negocio están cooperadores y por ejemplo había un piso entero de cooperadores antes y a veces están 4, 5, 6 años y eso sí tienen a su familia tienen el abogado que lo visita todos los días yo le di hablé con el Alguacil Federal y básicamente esa unidad la transfirieron a otro sitio el Alguacil dijo tiene la fiscalía tienes 30 días si los vas a usar ahora mismo perfecto si no viaja y los tienes que usar allá afuera así que fue una manera de hacer más espacio el problema grande es que hay tanto acuerdo y digo quizás es un mal necesario porque los casos de armas si ustedes se acuerdan hace 6, 8 años atrás que no se están refiriendo llegamos a 1200 y pico de asesinatos todavía hay demasiado pero han bajado a 500 y pico 600 pero es porque los están federalizando no hay derecho a fianza porque muchos de ellos tienen récord previo pero el problema es que crece ataporamiento si es yo estoy consciente que es un problema yo a veces lo que le he dicho a los Alguaciles traten a veces de decir si se los llevan un tiempo traten de rotarlos porque una cosa es que cada 6 meses por ejemplo si el cliente de uno está fuera 6 meses y por videoconferencia se brega pero llega el momento que hay que conocerlo y el problema a veces los abogados tienen aquí tanto trabajo que por ejemplo lo conocen en la vista inicial y se lo están llevando y una de las cosas que también he hablado con los Alguaciles no se lo lleven inmediatamente porque a veces uno lo puede conocer esas primeras semanas después se puede transferir después pues hay que hacer lo que sea pero el problema grande es ataponamiento una de las cosas yo como juez presidente estuve en Washington hace unos meses atrás creo que fue en septiembre octubre no me acuerdo me reuní con la comisión residenta en mi capacidad de juez presidente no para discutir ningún caso y le traje ese problema y yo le dije mira estos son constituyentes también suyos tienen sus familiares y básicamente es algo que hay que buscar aquí hay que hacer otra facilidad también si se va a seguir acusando a este nivel así que he tratado de ser lo más que pueda administrativamente pero no es una solución fácil juez y hablemos entonces ahora un poco de su rol dentro de la judicatura y la academia sus publicaciones y decisiones concentrándonos en cuanto a sus decisiones una carrera judicial de más de 10 años otros 13 años en el servicio público y la práctica privada cuéntanos un poco de su rol dentro de la práctica privada y dentro del servicio público entonces sobre sus decisiones bueno una cosa que es interesante estábamos hablando ayer yo cuando fui abogado en el servicio público tuve que a veces tomar unas posiciones obviamente yo defendía mi cliente era el gobierno de Puerto Rico el gobernador de Puerto Rico o el gobierno y tenía que asumir unas posturas siempre y cuando fueran éticas defendiendo los mejores intereses del gobierno de Puerto Rico yo por ejemplo tuve un caso y esto fue hace muchísimos años era un caso bien injusto y estoy hablando como el 99 yo argumenté en Boston había un caso que había un grupo grande de policías que estaban pidiendo dinero overtime bajo el Fair Labor Standards Act que la policía era obvio se le debía un back pay de años y de siglos atrás yo ese caso en los méritos en justicia correspondía a decir mira páguenle pero la ley por ejemplo el Fair Labor Standards Act el gobierno de Puerto Rico tenía inmunidad y no se podía hacer demandado por dinero bajo ese estatuto en la corte federal yo tuve que levantar esa defensa lo gané en apelación son casos incómodos pero había que había que levantarlo a veces tomo otras posturas que ahora como juez pues he tenido que como juez decidir en contra de esas mismas posturas cosas que como abogado yo por ejemplo yo cuando yo me acuerdo estos eran los casos de los plebiscitos el gobernador Rosselló cuando yo era procurador general me decía vamos a trasladar todos los casos a la corte federal para que después se vean a nivel del circuito porque queremos el interés era tener un ruling del circuito no del tribunal supremo de Puerto Rico que se entendía por el presente que no iba a ser tan favorable y queríamos otra forma pues yo trasladé muchísimos de esos casos me acuerdo el juez García Gregory antes de ser juez también participó y nos ayudó muchísimo pero era básicamente buscando estrechando los límites de la jurisdicción federal hoy en día a mí me llegan casos de jurisdicción federal y a veces muy parecidos a lo que yo levanté en esos casos y yo he decidido que no hay jurisdicción federal así que uno se pone otro sombrero obviamente uno tiene esas experiencias que uno vio como abogado pero como juez básicamente yo no puedo o sea es lo mismo yo representé al gobierno del gobernador Rosselló pero yo como juez he tenido casos de administraciones estadistas que le he fallado en contra he tenido casos que le he fallado a favor pero obviamente por el haber trabajado por una administración que básicamente el norte de esa administración era lo que era yo como juez no puedo estar así y esto es interesante porque los que son abogados saben que a veces uno sigue el derecho y falla a favor o siguiendo hay un derecho apelativo pero es gracioso porque las personas que no son abogados y yo creo que esto es algo que yo sé que el colegio ha defendido mucho a la clase togada lo mismo las asociaciones de abogados porque a veces tenemos que tomar posiciones que no son cómodas van en contra de la corriente pero uno tiene que seguirlo aplicar el derecho un ejemplo de que lo tuve y fue yo tuve el caso que el Supremo de Puerto Rico había decretado que el matrimonio tenía que ser distintos sexos eso fue a la corte federal después se impugnó el primer juez que tuvo el caso había decidido que no y lo hizo correctamente porque el Supremo entonces fue que revocó la doctrina vieja pero una vez eso vino a mí me cae el caso y yo tengo que fallar eso obviamente al otro día la mitad de la población está feliz conmigo la otra mitad está ¿qué le pasa a este juez? no era tan católico y obviamente uno yo no llevo la iglesia al tribunal ni viceversa pero es el tipo de cosas que uno tiene que hacer siguiendo el derecho me acuerdo otro caso y aquí estaba la licenciada Nora Vargas el caso de los testigos de Jehová que ya ese caso se terminó pero era un caso básicamente habían revocado al juez Piera y el circuito dijo hay que darle acceso a todas estas personas para que vayan y proseliticen su fe y ese caso era interesante porque los argumentos que uno decía mira yo me acuerdo había gente por ejemplo judíos que decían pero ¿cómo tú tienes a esa gente? si eso no es una religión ¿cómo va a entrar en urbanización? y yo por una decía mira pero a ti no te sacaron de Europa o de otro país por tu religión y era una cosa que era muy difícil cuando venían los alcaldes yo creo los mismos abogados que representaban a los municipios a veces era bien difícil porque los alcaldes no querían entender y cuando uno es alcalde las urbanizaciones grandes son los que dan dinero y yo las privaticé le di las calles ah pero recojo la basura y todas las cosas y había que hacer esas terminaciones y era incómodo y una de las cosas que uno tiene que hacer como juega a veces me acuerdo de ese caso es que hay que educar a veces uno escribe y uno escribe para los abogados y porque se recibe el caso pero hay que otras veces y el Tribunal Supremo de Puerto Rico lo hace mucho el circuito de Boston lo hace en ocasiones también pero a veces hay que escribir una opinión más larga de lo que uno tiene que hacer para educar al público lo hice en el caso de la reforma de la policía y escribir a veces no como abogado no como juez pero hay que para explicar para que todo el mundo entienda yo creo que ya hemos llegado a un momento que bueno yo voy por condado por toda la Ashford por el provincio de San Juan y veo los quiosquitos de los testigos de Jehová y yo los veo y digo mira a la verdad que me siento bien porque es el derecho de libertad de expresión se hizo lo correcto se siguió precedente y obviamente se implementó pero como digo son decisiones que a veces uno no puede pensar lo que va a ser feliz al 90% y irse por la popularidad hay que seguir lo que es el derecho digo y si yo hubiera sido abogado del departamento de justicia hubiera tenido que defender estas urbanizaciones o esto lo hubiera hecho a lo mejor que hubiera podido así que es el cliente pues Elpi antes de entrar al tema de los casos insulares y ley promesa que ha dado mucho que hablar últimamente le pregunto usted es profesor actualmente bueno si yo doy cátedra a tiempo parcial en la interamericana la doy en la universidad de Puerto Rico y en la católica así que me siento cuando estoy como juez me digo me sentí siempre yo no puedo nada más ser de aquí o nada más de allá o de allá hay que darle esa oportunidad he tenido oficiales jurídicos de las tres escuelas excelentes todos actualmente mis tres oficiales jurídicos dos son de la interamericana uno de la universidad de Puerto Rico de la interamericana es del primer programa que tienen que es el programa de inglés que se graduó ahora en mayo la abogada así que la primera es que tengo tres que son de Puerto Rico y de la católica no tengo nadie en este momento pero son de las tres escuelas así que y le pregunto la libertad de cátedra versus su rol como juez existe un impedimento usted ser juez presidente del tribunal federal para el distrito de Puerto Rico y a su vez profesor donde usted se tiene que limitar su libertad de cátedra o tiene que hacer unas modificaciones para ello al momento de impartir su curso bueno la única modificación igual ahora mismo aquí si alguien me pregunta de un caso que está ante mí pues vamos a ver el licenciado Matos tiene ante mí un caso y levanta este yo no sé porque puede levantar el micrófono ya lo tiene yo no le puedo contestar o cualquiera que haga una pregunta sobre un caso que está pendiente lo mismo en la cátedra pero si yo le hago se habla de conceptos generales yo creo la ventaja que yo he tenido y el juez Rivera García también es profesor él fue fiscal fue juez de instancia fue juez apelativo estaba juez del supremo trabajó en la legislatura tiene una gama de experiencias que cuando él habla de su clase de práctica penal y de procedimientos penales pues él puede decir mira cuando yo era fiscal cuando yo era juez en el supremo tuvieron esta controversia y uno puede hablar de todo lo pasado lo único que se limita es no dar una opinión de lo que tiene ante sí o por ejemplo si hay un caso que está pendiente de otro juez pues yo no digo ah yo creo que hizo mal pero para mí ha sido mi cátedra no se ha limitado yo una de las cosas que le digo a los estudiantes mira aquí a veces hablan del gran jurado algunos de ustedes no creen en la corte federal mientras lo hagan con respeto díganlo igual que yo tuve una vez un estudiante que decía aquí a todo el mundo le van a dar la pena de muerte hasta por lo que sea escuchen a todo el mundo yo doy el curso de los territorios y a veces es interesante porque gente que no habla toda la semana y el último día empiezan bien las discusiones y eso es saludable y obviamente como digo si alguien me pregunta al juez que usted tiene este caso ahora pendiente como va a decidirlo pues no lo puedo decir o como usted pensó el testimonio de este testigo o lo que fue eso no lo puedo hablar hasta que el caso esté finalizado pero para mí no ha sido no ha sido impedimento y una pequeña salvedad que tenemos que hacer eso mismo va a impedir de que el juez entre en detalles muy particulares sobre el caso de Vallejo porque el caso aunque hay una orden ya todavía está semiactivo puede subir al apelativo como todo el mundo predice que subirá y puede regresar al juez para procedimientos ulteriores lo cual para la pena de muchos empezando por mí nos impide entrar en mucho detalle en ese caso y tengo otros casos pendientes similares no pero empujando muchos de estos estatutos discriminatorios y como digo no he decidido ninguno todavía así que no puedo hablar del tema eso nos trae eso nos trae usted es miembro de la academia de jurisprudencia y legislatura de jurisprudencia y legislación si no me han expulsado al día de hoy y sigo siéndolo el discurso inicial suyo y yo estuve allí Rafi estuvo allí fue un discurso bien interesante porque era el de Pedro Albizus Campos como abogado en la corte federal que de hecho fue una ponencia de lo más interesante la juez Fior tuvo una ponencia después también la más de interesante ahora durante esa ponencia usted hizo unos planteamientos bastante contundentes sobre la ley promesa y observaciones observaciones sobre la ley promesa específicamente recuerdo que usted comentó que esencialmente se había convertido en un supragobierno porque iba tenía la junta de contrafiscales ya adquirido el poder de vetar las acciones de las tres constitucionales en Puerto Rico bueno el otro día fui a presentar un libro y dije que era como una pseudo cuarta rama de gobierno el viernes así que y se formó la de Cristo allí pero nos gustaría hablar de eso cuéntenos para los que no tuvieron el placer de estar en aquella noche en el Ateneo puertorriqueño cuál es su visión sobre cuál ha sido la posición o el desarrollo de la junta de control fiscal en relación al gobierno de Puerto Rico pues déjeme volver a los años 20 y 30 Albizu Campos como abogado federal porque obviamente para hacerse miembro de la academia hay que hacer como una pequeña tesis y presentarla y yo una de estas cosas que siempre me había estado curioso presente estando cuando el mucho tiempo que pasó en la corte en viejo San Juan es que Pedro Albizu Campos y yo me puse a ver el acta de admisiones y la firma y él estuvo admitido y yo me pongo a investigar y entonces eran de estas cosas mi abuela lo había conocido de Ponce mi bisabuelo era amigo de él de cosas del club de Ponce no de la política pero me estuvo interesante y me pongo a rebuscar y yo oye si estuvo admitido aquí me pregunto si postuló y me puse a averiguar y él postuló y era el que representaba a todos los nacionalistas también hubo un caso interesantísimo que al secretario del partido le piden las actas de partido y no las quiso dar entró en desacato rehusó darlas y entonces tuvo después otro caso que fue que un nacionalista le dio una bofetada al juez presidente del tribunal supremo Emilio del Toro porque habló en contra de los nacionalistas y acusaron a esa persona y el caso tenía que ver al visu gana el caso en el circuito porque antes del supremo de Puerto Rico la persona sale convicta en distrito o en municipal va a distrito donde no había superior le confirman la sentencia al supremo de Puerto Rico se la confirman y va al circuito en Boston porque antes del supremo antes del 61 se iba a Boston del supremo el circuito revoca y después el caso va al supremo el supremo se ha hecho el de la ley denegado pero los alegatos del visu empezando en el supremo de Puerto Rico y mejor en el circuito van al grano de todos los argumentos que uno está oyendo ahora con promesa y básicamente eran issues como consentimiento del gobernado que aquí básicamente Puerto Rico por la cauta autonómica bajo la ley de las naciones tenía cierta tenía una identidad nacional que básicamente España no podía darle a Puerto Rico sin a Estados Unidos sin Puerto Rico consentir era un argumento bien interesante y una de las cosas interesantes y como digo yo al principio hago el caveat que esto es al visu como abogado que yo no no sancione de ninguna manera cualquier acto que hubiera sido en contra de los Estados Unidos por fuerza o intimidación o violencia pero lo que me enfoco es él y los argumentos que hizo como abogado son argumentos brillantes para mí es uno de los mejores alegatos que he escuchado que he leído y se parece si leen esos alegatos se parece mucho a los cuestionamientos que uno oye y ha visto cuestionando el caso de promesa y lo que es increíble es que muchos de estos alegatos pues los traen bufetes de estos Nueva York grandísimos abogados que fueron a Harvard al visu campo también fue a Harvard pero él estaba por su cuenta el presidente solito escribiendo a mano y pasando a maquinilla y como digo son argumentos que 100 años más tarde literalmente todavía existen y básicamente yo lo que digo es mira si al visu campo hubiera estado vivo y hubiera impugnado la junta como lo hubiera hecho comparado con lo que hizo y básicamente mi conclusión es que hubiera sido muy similar los argumentos porque es lo que uno está oyendo ahora mismo que básicamente y una de las cosas y esto yo lo comento en el libro que yo escribí de los territorios yo obviamente las impugnaciones de la junta fiscal cualquier caso constituyente eso le va a la juez Swain va al circuito yo no lo voy a estar viendo pero una de las cosas que yo digo mira esto es algo quizás un ejercicio quizás es necesario quizás va a ayudarnos quizás de aquí a 20 años que bien estamos la mejor economía del Caribe mejor que 10 estados quien sabe pero del punto de vista constitucional legal democrático es un ejercicio antidemocrático y eso obviamente es lo que yo traigo en el libro lo cuestiono eso sí el hecho de que sea no sea democrático o sea poco democrático no quiere decir que sea constitucional o inconstitucional así que eso se verá en su día pero muchos de esos argumentos los hizo Pedro Alvicio Campos hace casi 90 años atrás y como digo en el escrito ese en la ponencia antes de que el gobierno federal lo mudara a Atlanta a vivir sí pero de hecho en el caso en el caso de Ricardo Amaro Santiago 998 federal sobre Menseco 1 del 2014 usted ya habla de la falta de representatividad y la falta de participación democrática de los ciudadanos norteamericanos que viven en Puerto Rico en el proceso de establecimiento de las leyes que nos afectan en las cuales no podemos tener ninguna opinión en si las pasan o las dejan de pasar si el presidente que me recluta a mí cuando yo cierre mi tarjeta del servicio selectivo yo no voto por él no, ya por viejo ya no entro pero me preocupa ¿verdad? porque me pudieron haber llevado la pregunta sería ¿cómo usted ve esa ausencia de representatividad? bueno eso yo lo he expresado sin entrar en el caso de no, no tiene que ver con eso pero en ese caso era un caso lo que tenemos el problema en la corte federal no es que sea problema a veces en justicia quizás las sentencias son justas pero nosotros tenemos que poner muchas sentencias que son mínimos mandatorias hace 10 años si la persona tiene un delito previo de droga 20 años si hay armas la arma va consecutiva 5, 10 años 25 años lo que sea y básicamente es una fórmula automática el problema que este señor levanta y dice mira levantó 20 mil mociones pero él decía yo no soy americano yo soy puertorriqueño y yo tenía que decir mira desafortunadamente le tuve que decir mira bajo el derecho constituyente norteamericano usted es ciudadano americano así que yo liderante lo declaré ciudadano americano pero el otro issue era que él decía mira y una de las cosas que me percate y esto lo levantó el juez Casella lo levantó el juez Torrulla es el consentimiento del gobernador porque si ustedes van al 52 cuando se crea el ELA el código federal de delitos era una cosa así definita el juez Perrimero lo cuenta cuando yo empecé de fiscal decía en los 70 era así definito no había mucha ley federal había leyes federales eran técnicamente localmente inaplicables no era un issue el problema es que en los 70 80 90 se federaliza todo y a nivel de toda la nación el problema es que aquí obviamente en el 52 se sabía que había esas leyes federales pero se crean otros delitos por ejemplo en el 52 no había carjackings no había delitos federales de pornografía infantil por internet pero todo eso aquí nadie votó por eso en el congreso hubieran pasado esas leyes pero no hubo participación directa en ese proceso de hacer las leyes de un presidente que es el que nombra a los secretarios de justicia a los que ejecutan esas leyes a los US attorneys y básicamente ese es el problema pero yo lo que más hice en esa decisión es denunciarlo porque yo entendía ahí no había un remedio no había algo que yo podía hacer en ese caso particular pero yo entendí que como juez también uno tiene que denunciar esas situaciones y como digo a veces uno no puede dar remedio pero puede denunciarla para que las otras ramas pues vean lo que se puede hacer así que eso fue lo que hice en ese caso de hecho el juez muy querido por mucho que estamos aquí el juez Casellas declaró inconstitucional la pena de muerte en Puerto Rico primariamente por el hecho de representatividad opinión que luego fue revocada por el primer circuito y se quedó en veremos en el supremo pero ese fue el punto uno de los puntos principales y centrales del juez Casellas a declarar en aplicar la pena de muerte en Puerto Rico entiendo que sí y como tengo eso me lo han planteado no ese mismo issue pero un issue similar y este ilustre colegio ha pedido participación como amigo me voy a abstener me voy a abstener de eso cuando me vaya aquí pueden discutirlo pero los canones me requieren eso así que juez en su ponencia en cuanto a Pedro Alviso Campo usted menciona que don Pedro en sus escritos iniciales no intentó lo que en sus escritos al apelativo y el circuito realizó que fue adelantar la causa del partido nacionalista y su causa político partidista luego de su su decisión el que bajara el lunes en cuanto a lo del seguro social muchos analistas en la radio y fue tema de discusión trajeron el issue que piensan y como y que catalogan esas personas que dicen que sus decisiones son un intento de activismo jurídico para impulsar una agenda de estatus por la vía judicial en vez de la vía política bueno como son casos no no debo no debo no debo de comentar y obviamente una cosa que yo puedo decir y creo que hablo por mis colegas hablo por el juez Rivera García nosotros cuando decidimos los casos no los decidimos por lo que digan los medios lo que diga la prensa estudiamos el derecho ponemos nuestro fundamento y existen otros foros para que se revise la sentencia así que eso en su día se tendrá que decidir pero creo que más de eso no debo comentar bien le pregunto que le diría al juez Elpi de hoy día al juez Elpi que escribió hace más de 10 años la decisión en consejo de salud de la playa de Ponce tras la aprobación de la ley promesa tengo hambre tengo hambre luego hay unos mínimos no, no yo creo lo que me diría 10 años atrás yo creo que estando más tiempo en la judicatura uno y como digo esto lo hago en comentario más general uno coge más madurez quizá estudia las cosas más detenidamente las analiza de otros ángulos pero es basado en la experiencia que uno ha tenido todos los años así que lo que yo tuve quizá hace 10 años que decidí no estoy diciendo que lo decidí bien o mal pero yo creo que si obviamente estos asuntos me volvieran a mi consideración o los tengo pues uno los analiza y quizá los analiza igual o distintamente así que eso tendría que ser caso a caso por último en cuanto al tema de promesa y casos insulares cree usted que a la luz de la ley promesa y los casos insulares se puede decir que se reafirma el estatus colonial que se levantó en en los issues que usted trajo en su escrito de Pedro Alviso Campo que también la jueza Sonia Sotomayor escribió en su opinión de incidente bueno lo que se trae y digo el que quiera decir colonial o el tema que sea lo que si es que es una situación y lo vemos con promesa que básicamente el congreso todavía sigue y no lo hizo por muchísimos años pero el congreso sigue legislando tocando issues básicamente con compromesa es la literalmente yo lo pongo en el libro mío de facto enmienda la constitución de Puerto Rico aunque sea por un tiempo transitorio pero es algo que no se había y digo una cosa es como hacen en las islas vínimas o en guam que tienen actas orgánicas que pueden pasar una ley y decir esta ley local no nos gusta y la cambiamos pero es la primera vez que yo creo en la historia de la nación el congreso ha trastocado una constitución de cualquier estado y como digo Puerto Rico es un estado desde el punto de vista de estado en lo grande no estoy diciendo estado de la unión pero tiene su constitución con forma republicana de gobierno y el congreso la ha trastocado por primera como digo cuán constitucional si los poderes del congreso pueden hacerlo o no eso no expreso opinión alguna eso en su día supongo se tocará si una cosa que a mí me extraña y como digo es que no es fácil tampoco y cuesta mucho este tipo de litigio constitucional pero yo dando el curso cuando pasó la ley promesa antes de que estuviera la juez y cualquier cosa yo le decía a los estudiantes aquí a mí se me ocurren si yo fuera abogado 20.000 maneras de impugnar esta ley digo también habiendo sido procurador se me ocurren 20.000 maneras de defenderla pero es una cosa que está extraña no se ha impugnado en otras maneras así que eso pues se verá en su día y como digo a la juez Swain como uno dice en inglés I have to tip off my heart esa juez viene aquí le guste o no le guste como resuelve viene una señora muy dedicada es lo mismo que usted me preguntaba que no que si cuando usted resuelve los casos usted está pensando hacerlo por una agenda por otra la juez viene hace su trabajo resuelve y digo y una de las cosas también yo creo que a cualquier juez porque quizás uno lo juzga en el momento por el caso que está resolviendo en ese momento pero si uno busca longitudinalmente todos los casos que ese juez ha resuelto uno ve y yo creo que es la mejor manera de juzgar a cualquier juez yo me acuerdo uno de mis colegas una vez en un momento había resuelto un caso contra X administración de turno y lo tildaron que si ese juez trabaja para la otra administración ese es un sello de goma y básicamente alguien en el periódico analizó y dijo pero mira mira otras veces que le ha fallado esa otra administración así que como digo no se puede juzgar por un solo caso a ningún juez hay que esperar mucho tiempo ver todas las decisiones a través del tiempo y yo supongo que el día que yo me retire y literalmente creo que son 11 años y medio el día que cumpla 65 cojo senior status y no quiero saber de status me voy a me voy a me voy a otro sitio o cuelgo la toga porque a mi un hombre era un ratiente joven y esto a veces agota hago un paréntesis para recordarle al público que ya pueden entregar sus preguntas a la mesa que allí están compañeros de la comisión de abogados y abogadas para atenderlas y recogerlas tienen su index card si no solicítelo en la mesa que se le dará continuamos ahora con la compañera Elizabeth García como último tema juez el asunto de la seguridad pública y la reforma policial en Puerto Rico sabemos que durante los últimos meses se ha generado una discusión pública en el país en particular sobre la violencia contra la mujer ¿verdad? y se han entrado en varios debates donde se cuestiona los adelantos de la reforma de la policía ¿qué usted nos puede decir sobre estos adelantos y cuán importante es la participación ciudadana en este asunto de la reforma? Bueno la 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 reforma una de las cosas que es importante que sepan los últimos cuatro años lo que se estuvo haciendo y esto es la primera jurisdicción que se hace porque Puerto Rico tiene una policía central y es la segunda fuerza más grande de policía que en toda la nación la más grande en la ciudad de Nueva York los últimos cuatro años lo que se estuvo haciendo fue un periodo de capacitación porque si se empezaba a monitorear Puerto Rico el gobierno con todos estos acuerdos nuevos iba a estar sacando FF y la cosa es adiestrar a la policía ponerla en condiciones se estuvieron haciendo en todas las áreas de la reforma que son 11 y una de las cosas que es interesante es la reforma no cubre todas las áreas que obviamente oímos a la ciudadanía quejándose mira que hay ciertas áreas que están en la reforma y eso es lo que yo tengo jurisdicción sobre eso por ejemplo si los oficiales quieren usar pantalones cortos y eso no está en la reforma la reforma y de los puntos más importantes por ejemplo es los registros y allanamientos que se hagan a tenor con la ley que no haya discrimen por ejemplo aquí había un historial contra la comunidad dominicana también había a veces que eran que eran violencia doméstica o cosas que no se estaban atendiendo ese tipo de cosas que los policías pues tienen que adiestrarse a atender esas cosas tiene que haber una academia tiene que haber informática una de las cosas que hasta el día hace poco y ya está eso poco a poco empezando a engranar aquí uno pide va a recursos humanos y está todo en tarjetitas como de los años 30 o 40 llevado a mano y hay que poner todo eso digitalizado así que son varias áreas que hay de la reforma yo tengo otro segundo caso que no es el de la reforma pero es el de los overtimes que es otro con el departamento del trabajo que es otro acuerdo que también se está monitoreando pero básicamente eso eso es la reforma y ahora es que se está empezando el proceso de monitoreo la pregunta presidente cuál era otra vez que me puse en realidad cuáles eran esos adelantos que se estaban haciendo hasta la fecha y el asunto de la participación ciudadana cuán importante bueno parte de la reforma es que haya grupos de la comunidad participando hay reuniones de la comunidad que se hacen muchas de las comandancias de la policía hay oficinas de miembros de la comunidad que van y básicamente es una de las cosas es una de las 11 áreas que están en la reforma que haya esa integración con la comunidad no es darle a la comunidad el poder de arrestar y todas las cosas pero es que los policías participen vayan a las cosas de la comunidad porque la comunidad los vea como un amigo es lo que se llama en inglés community policing y eso es una cosa yo creo que es muy importante se están haciendo ahora mismo lo que se llama unos town halls son unas vistas en distintas regiones yo no estoy participando porque son por la noche con el trabajo que tengo no puedo pero va el monitor va gente personal de la reforma de la policía van abogados de justicia del que tenía el caso van los de justicia federal y básicamente es para oír el parecer de todos los miembros de la comunidad así que lo que es posible eso es una de las cosas que se está tratando de hacer ¿cómo se entiende? ok pues tenemos preguntas de nuestra audiencia la primera pregunta que tengo aquí es la ley de promesa establece una paralización de varias acciones civiles contra el estado apuntan los espejuelos en donde hay reclamación de daños por violación de derechos civiles desde el punto de vista de acceso a la justicia ¿cómo esa paralización y del punto de vista me imagino también de las reformas ¿cómo esa paralización de los casos de violación de derechos civiles en cierta medida entorpecen que se eduque sobre violación de derechos civiles y que mediante reclamaciones judiciales se obligue el cumplimiento de esos derechos civiles? bueno para empezar ahí no la reforma de la policía es un acuerdo que ocurre entre Estados Unidos y el gobierno de Puerto Rico eso está excluido de la reforma de la ley promesa así que la reforma de la policía no es un caso de daño es un acuerdo entre las partes que se están monitoreando no aplica los casos es una cosa que sí que hemos visto como se ha afectado yo no he visto y una de las cosas yo creo a través de los años con la misma reforma ha bajado el número de casos contra miembros de la uniformada y estos casos usualmente al que se trae al superintendente o ahora comisionado por lo que se llama supervisory liability que no lo supervisó bien que es otra de las áreas de la reforma pero siempre hay casos han bajado el número pero ahora mismo yo no tengo ningún caso digo en carácter personal se puede seguir pero obviamente no son casos que están demandando al gobierno de Puerto Rico en la corte federal no se puede mandar en la mayoría de los casos al menos que es un caso de título 7 describen por sexo no se puede mandar por la enmienda 11 que el gobierno de Puerto Rico tiene inmunidad así que los casos que son contra funcionarios yo personalmente no los he paralizado el caso sigue lo que si el gobierno de Puerto Rico quizás no tiene chavos para pagarle a ese funcionario bajo la ley 9 pero yo creo que el número de casos contra funcionarios por derechos civiles es muy pequeño comparado con lo que teníamos años atrás que básicamente esto era un foro de mandar de discrimen político de otras acciones no vemos muchos casos al gobierno de Puerto Rico también si se le demanda bajo una injunction que no es por daño esos casos no se paralizan necesariamente para promesa hay otros casos que por ejemplo y el Supremo de Puerto Rico lo ha decidido igual que yo y otros jueces los casos de Avias Corpus por ejemplo eso no es un caso de daño está demandado el ELA pero es un caso civil y el Supremo no los ha paralizado igual que yo no los ha paralizado así que no paraliza todo tipo de acción lo que si paraliza yo creo en los tribunales estatales es donde la parece y aquí no hay ningún juez superior que nos pueda decir pero estoy seguro en una sala de daño de San Juan que debe haber 3.000 y 4.000 casos contra el ELA están todos paralizados pero en la corte hay casos que se han paralizado casos que el ELA es parte pero no puedo decir que es un super volumen tan inmenso de casos otra pregunta y obviamente las preguntas son grandes temas usted entiende que las acciones del Congreso déjame como para hacer la pregunta más correctamente en qué medida el hecho de que Puerto Rico sea un país hispano con marcada ascendencia afroamericana vamos no somos blancos en qué medida eso ha influenciado en la visión que el Congreso ha tenido hacia Puerto Rico y cómo ha tratado a Puerto Rico si el racismo ha sido un factor bueno basado en los casos que tengo pendientes y lo de esta semana y el análisis de la historia más el análisis de la historia sí pero yo creo que en cuanto a eso me debo abstener yo creo que se pueden leer las sentencias recientes que he tenido y yo creo que de ahí pueden aprender un poquito quizás no, no, no pienso que a lo mejor la opinión de Vallejo a la página 5 tenga bastante que ver sobre eso pero no hay por qué entrar en eso un compañero pregunta ¿cuál ha sido el caso más difícil en su práctica? desde el punto de vista ético-legal me imagino que la pregunta es ¿cuál es el caso que usted lo ha obligado a no dormir por las noches? a mirar el techo y contar los paneles en el techo porque no puede dormir bueno, yo gracias a Dios siempre he dormido súper bien todas las noches no he tenido problemas no he tenido cargo de conciencia sí puedo decir que uno y no que no deje de dormir pero siempre me he quedado pensando en los casos de Vieques que tuve como magistrado tuve muchísimos de esos casos y una de las cosas como digo quizás esto es con el tiempo con la madurez uno ve las cosas de otra manera pero eran unos casos bien difíciles porque básicamente todos estos casos la mayoría de las personas podían salir fiados yo tuve muchos que lo que hice fue le di ROR on your own recognizance que era simplemente mira ni firmes nada había gente que decía yo no firmo nada yo no creo en su jurisdicción y yo le decía yo no tengo problema usted presente ese el día de juicio si no en su ausencia se le juzgará y no tenía problema porque eran personas que no se iban a meter pero había un grupo de personas también que básicamente lo que querían forzar era que uno los detuviera y básicamente los argumentos decía pues yo no voy a respetar sus órdenes me voy a seguir metiendo literalmente yo no creo en su jurisdicción yo vuelvo para allá y básicamente eran casos que ponían a uno en una posición que había que darle lo que querían y como digo fueron casos difíciles que es la esencia de la desobediencia civil forzar la controversia y entonces pues como digo fue una cosa que uno con el tiempo pues uno va analizando los distintos casos había mucha gente que lo que hacían era me metían de abajo de la bolsa arréstenme quiero ser un desobediente había otro grupo y como digo había muchos intereses yo creo que la gran mayoría de las personas que vinieron pues lo hacían con la convicción de que querían mandar el mensaje fueron muy respetuosos no hubo ningún problema siempre decían yo respeto la jurisdicción no creo en la jurisdicción del tribunal con todo el respeto no voy a obedecer sus órdenes pero lo hacían con mucho respeto había un pequeño grupo que también pues y como digo esto a veces la prensa no lo cubría pero venían allí eran las personas que les insultaban algo así les insultaban había otros que me acuerdo que tenían eran como estas bolitas de goma con clavos que estaban tirando y el problema yo creo que esas personas se les acusó exactamente de lo mismo que los desobedientes civiles son de estas cosas que uno decía uno veía los casos y decía mira por qué los acusan esto eso no es desobediencia eso es hacer otras cosas déjenme darle para la audiencia la curiosidad histórica de que nuestro presidente del colegio de abogados fue sentenciado por los casos de Vieques por el juez el pi pero que no se lo tiene a mal espero que lo trate bien pero como digo fue un era el tipo de cosas porque eran personas que uno conocía de la misma comunidad yo me tuve que inhibir de muchísimos de esos casos porque eran amistades de uno me acuerdo que fue interesante una de las abogadas del Public Defender que la abuela la acusaron y ella la representó y era interesante porque venía y había mucha gente que lo que quería era hacer el reclamo y hacer esa locución y básicamente todo el mundo la gran mayoría de las personas están cogiendo tiempo servido o probatoria así que pero yo creo que ese es el tipo de caso que quizás mirando hacia atrás pues uno con más madurez pues uno quizás lo hubiera atendido de otra manera no quiero decir digo y esto se parece yo me acuerdo me cuentan el juez Iram Cancio el juez García Gregory fue oficial jurídico de él que tenía los casos de las personas que no se enlistaban en las fuerzas armadas pues decía mira aquí muchos de estos issues que surgen yo no voto por el presidente no voto no puedo votar por los senadores me están metiendo en un ejército que yo no tengo ni voz y voto y lo que me cuenta siempre el juez García no lo ha contado que el juez Cancio los encontró culpables pero no les daba cárcel así que es el tipo de cosas el juez Torroya también hace muchísimos años tuvo los casos que era lo mismo en Culebra así que son movimientos son cosas que no son casos hay un delito que se comete pero no es el tipo de delito que es como por ejemplo un caso de tráfico de armas tráfico de drogas pornografía infantil que son quizás como dice un malo mincé así que como digo esos fueron unos casos que bueno digo yo creo que fue una escuela para no solo para los desobedientes pero también yo creo para los jueces lo mismo algo así yo creo que todo el personal del tribunal se portó con mucho decoro los abogados que venían pues hicieron su punto pero como digo fue una etapa que duró como año y medio dos años cuando yo llegué allá al tribunal es curioso juez que usted haga referencia al caso del juez a la época del juez pesquera donde la defensa era yo no voto por el senado yo no voto por el presidente porque la pregunta próxima que nos traen del piso es exactamente sobre eso pero en otra faceta siendo Puerto Rico un territorio donde pues nadie vota por el presidente que es el nominador de los jueces nadie vota por los senadores yo voto tres veces ah bueno cuando vivía allá claro pero acá no no aquí no ok no no teniendo la ciudadanía puertorriqueña voto hacia el presidente que es quien nomina a los jueces en la corte del distrito ni voto senatorial que es quien confirma a los jueces del distrito como esa ausencia de representatividad afecta la presencia del tribunal en la faceta de no representatividad del proceso de selección de los jueces y de confirmación de los jueces bueno esa pregunta muchas veces que presidente cuando empiezo a hablar en los cursos a los estudiantes o he dado las conferencias de los territorios en Hawái en distintos otros sitios y es de lo que yo empiezo que yo digo mira es una anomalía y como digo es una aberración quizás político democrática constitucional porque básicamente en la mayoría de los estados son los dos senadores que hacen esa recomendación a veces hasta uno de los congresistas o más de los congresistas hacen esa recomendación y pasa por un proceso político los jueces están nombrados por vida es una rama apolítica anómala pero es para poder haber una separación de poderes pero contrario aquí por ejemplo los jueces del supremo que los nomina el gobernador el senado los confirma pero nosotros hemos votado o votado en favor o en contra de ellos pero hemos participado de ese proceso es una anomalía lo que es más anómalo es hasta el 66 aquí eran los jueces federales eran jueces territoriales nombrados por términos de 10 años hasta el 50 y pico alto eran jueces que nombraban el amigo del presidente tuvieron un puesto vete a Puerto Rico cuatro años o lo que sea vivían encima del San Jerónimo en una casita que había allí es una anomalía porque por ejemplo a mí no hubo un senador que me recomendó como en los estados una de las cosas yo le decía a los amigos míos que han sido jueces en el otro estado allí tienen una cosa que se llama los blue slips si uno tiene un senador y los dos senadores tienen que estar de acuerdo si un senador pone un blue slip el juez no pasa sea del partido que sea yo decía bueno aquí como no somos estados no tenemos blue slips pero es una anomalía pasan sin ficha sí es una anomalía yo cuando a mí me confirmaron yo como digo esto es algo que me enorgullece el gobernador de turno era Aníbal Acevedo Milá que estaba el gobierno dividido pero obviamente el partido demócrata el congresista era Luis Fortuño que fue el que hizo la recomendación inicial pero en el caso mío yo no tuve problemas porque a veces en los jueces anteriores quizás en los 70 eso a veces el partido popular o el partido hubo jueces que el partido nuevo progresista se opuso a ciertos nombramientos en el caso mío no hubo ninguna oposición de ningún lado es más cuando llegó al senado que eran republicanos también el partido demócrata yo eso no lo pedí porque yo no cabildié yo no tenía las conexiones a nivel allá afuera de cabildiar con los demócratas hicieron una resolución apoyándome también así que eso a mí me enorgullece pero sí es algo y ahora mismo que tenemos otro juez que si Dios quiere lo confirman próximamente que tiene mucha práctica civil así que esperemos que se nos desataponen un poco los casos civiles pero sí es una anomalía que esto ocurra lo que es anómalo también y yo lo digo en el curso es que aquí hay un tribunal federal artículo 3 con jueces vitalicios eso no ocurre en ningún estado de la Unión hasta que se convierta en estado y tiene un acta de admisión así que es de estas cosas yo creo de las pocas cosas que el congreso nos ha tratado hasta mejor que un estado dándonos ese beneficio la razón también que hay jueces artículo 3 es y esto fue una petición de la conferencia judicial de los Estados Unidos y la valor de parte de la justicia es que aquí hay muchos litigios yo los tengo entre el gobierno federal y el gobierno de Puerto Rico y eso le pasó al juez de las Islas Vírgenes hace muchos años le falló al favor del gobierno de las Islas Vírgenes a favor del gobierno de las Islas Vírgenes y el gobierno federal el presidente no lo renominó así que como digo también yo creo que es algo anómalo pero también da unas garantías porque yo por ejemplo si mañana fallo contra el gobierno federal pues no me van a remover igual mañana fallo que lo he hecho en muchos otros casos a favor del gobierno federal y los casos criminales también pues estoy ahí y yo creo que eso nos da unas garantías también y le da una calidad de los que litigan en la corte federal que quizás usted se siente mire este juez no está respondiendo a otros intereses así que tú que postula allí pues puedes hablar más de eso bueno compañeros el juez me había dicho que se tenía que ir a las 8 y son las 8 y media desafortunadamente se nos quedan en el tintero por lo menos 3 o 4 preguntas de las cuales la verdad es que las encontré 2 o 3 verdaderamente fascinantes pero el juez me había pedido que él tenía que irse como a las 8 y ya la jugamos media hora por encima de aquello así que yo creo que deberíamos pasar a así que para el colegio de abogados y abogadas de Puerto Rico ha sido un privilegio y un honor tenerlo a usted aquí en esta casa intercambiando ideas desde la juventud hasta los temas más complejos del país deseamos agradecer a los invitados especiales que nos acompañaron en la noche de hoy y a todos ustedes este es el tipo de actividad que se va a propiciar en este colegio un colegio abierto para toda la divergencia para todas las ideas así que para nosotros es un fuerte aplauso le pido un aplauso para el honorable juez del PIS